¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si fuera la pura verdad, simplemente doy mi punto de vista acerca de este tema. Sin más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Tarda en aplicarse para poder lanzarla, esto es malo, pues en varias ocasiones el blanco desaparece justo antes de que el hacha lo golpee. Este es un juego bastante simple pero nada llamativo, si quieres jugarlo, puedes buscarlo ya que está en internet. El siguiente juego es, Chucky Killer. Un juego para Android, donde jugamos con Chucky, donde simplemente vamos corriendo para pasar el nivel, recolectando. Carne, evitamos que Chucky toque a las criaturas de Halloween, si no perdemos. Para mala suerte, este no es Chucky, parece un dibujo hecho por un niño de 6 años. Al igual que el juego anterior, este solo me entretuvo un rato, y fue algo irritable perder con las criaturas del juego. Puedes buscarlo, está disponible para Android. El siguiente juego, e un refrito del juego de Mario Bros. Más bien se me hace más familiar por el juego del chavo que es exactamente igual. Ni siquiera el aspecto de Chucky es algo nuevo, simplemente es el aspecto de Family Guy. No hay nada más que aportar, es solo un calco de Mario Bros. El siguiente juego, Ron Killer Jockey. El juego consiste sobre... Y me llaman maldito. Mejor brinquemos este juego. El siguiente juego, es Chucky Ron. No hace falta saber de que trata, con que veas unos segundos de jugabilidad bastaran. Lo único que se destaca del juego, es que puedes matar a los enemigos que se interpongan en tu camino, y es difícil de perder, pues parece que no es tan compleja la dificultad. Este es un poco más entretenido que los puestos anteriores, ya que lo puedes disfrutar como el Subway Sorceres, solo que más fácil y sin potenciadores. Y pasando al siguiente juego, nos encontramos con el Chucky Slash y Dash. Simplemente es de la misma temática, jugamos con Chucky y T-Family, en vez de recoger monedas, recogemos las baterías de los Good Guy. Podemos matar a cualquier policía que esté en el camino. Es lo único que se destaca de este juego, honestamente esperaba más, siendo uno de los juegos oficiales. Para el final, el siguiente juego es, Escape de Zedmar. Basado en el ataque de el lanzamiento de Body 2, el juego es un calco de Pac-Man, porque tienes que recolectar los objetos que te piden. Los únicos enemigos son Chucky, varios para que no sea tan fácil, y los drones. Este juego hubiera estado bien, pero solo hay un problema. Solo tiene 3 niveles. Esto fue decepcionante ya que esperaba a que tuviera mínimo 10 niveles, y al contar solo 3 niveles, se convierte en un juego muy chico y tal vez, no se disfruta al 100. En resumen, y en mi opinión. Los juegos que aparecieron en este vídeo, no son para nada disfrutables. La mayoría al ser hechos por fans, se podría notar la baja calidad de los juegos. Mientras que los oficiales, son demasiado simples y desaprovechados. Parece que las compañías no quisieron arriesgarse para hacer estos juegos, ya que no les importó mucho hacer algo mejor. Lamentablemente estos juegos fueron una decepción absoluta, y me sorprende bastante que existan proyectos mejores de otros iconos de terror. Y por si lo preguntan, no conté a los de Terror Drone, el juego de Charles, o los mods de otros juegos, debido a que esos no son juegos al 100 del personaje. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado como siempre, si es así, sabes como me puedes ayudar. Si quieres algún vídeo en específico, o un saludo, puedes pedírmelo en la caja de comentarios. Por favor, no olvides compartir el vídeo y de suscribirte a este canal y al de chat. Esto aparte de ayudarnos a crecer, me motivas a seguir subiendo este tipo de vídeos. Sin más que decir, me despido, Antimaster1988 les desea dulces pesadillas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!